Pues sientan más que nada un rebotín, ver más allá, no centrarnos nada más en las cosas externas. Muchas familias están sufriendo por sus seres que les han hecho falta. Y yo invito a todos a que, pues si tenemos una gente cerca, pues le demos cariño, porque ellos necesitan del amor de los demás. Porque es algo muy triste, muy duro. Y ahorita ya que hagamos los intercambios, ya vamos a continuar. Yo quiero decir unas palabras. El 8 de diciembre terminó el año de San José decretado por el Papa Francisco. Con el San José, padre de Jesús, esposo de María, de la Virgen María. Y con eso se cierra una etapa en la cual se espera que haya un cambio muy fuerte en el mundo. Y esperemos, todos se esperan que para bien, pero probablemente haya un poco de sufrimiento. Esperemos que todos estemos bien en los siguientes años. Pero es bueno saberlo, se cierra este año, fue todo el año 2021, del 8 de diciembre del 2020, hasta el 8 de diciembre del 2021. Entonces se termina la protección del catejón y pues vamos a ver qué es lo que viene. Entonces, mi abuelita tenía una oración también. Sí. ¿La oración ya oye? No. ¿Cuál oración? La que nos dijo ahí en el sillón. ¿Santa Florina era? Creo que sí. Cuando Dios quiso un ser, lo fue el ángel de San Gabriel, en busca de unos postores, postores de don María. ¿Qué niño fue yo, María, en tono de grado de la Virgen María? Don Martín, el gran señor, sacó tres paños de color para darles tres marías. Iban en el bosque de Dios, adónde lo fueron a hallar, de pieza, no marinar, de cabeza, no matar. Por ahí fueron embudidos con espadas de cuchillos, queriéndolo matar. Atrás venía su madre con un paño de saldad, queriéndolo limpiar. No me limpi, madre mía, que la mitad será vino, la mitad será leche. Pero los niños de pecho, lo que es que lo hacía, lo sabe, tres ocasiones o bien. Sacaron ánimas de penas y las suyas de pecados. Y en que más pecados tenga, como arena tiene par, no morían las perdonas antes y no se desperdóna. ¡Bravo! ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? No. ¿Entonces? ¡Salud! ¡Salud! ¿Por qué es que año que viene? Sí. ¿Qué pasamos todos? Este año y uno, cien mil más felices, tranquilos, con toda la felicidad del mundo. ¡Uh! Cien mil más. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Les gustaría hacer el intercambio? ¿Así? ¿No se van a dar el abrazo? ¿No asustaste? ¿El sol no se van a dar? ¡Feliz Navidad! ¿Se amario? ¿Se van a dar los niños? ¿Se van a dar los niños? ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!